Hola opositores, ¿os estáis preparando las oposiciones de auxiliar o administrativo del Estado? En EditorialMAD queremos ayudaros a superar la prueba informática de estos procesos selectivos con el curso online de Ofimática para oposiciones. En este entorno de estudio organizado encontraréis muchos recursos y herramientas que os serán de gran utilidad para la preparación de la prueba. Los contenidos que componen el curso están basados en el dominio de Windows 10 y Office 2019 y están completamente adaptados al programa oficial. Se trata de una preparación totalmente online que os ofrece la comodidad y seguridad de aprender desde casa con una total flexibilidad horaria. ¿Queréis saber qué recursos encontraréis? Más de 700 preguntas de test online para favorecer un entrenamiento eficaz hasta el día del examen. Además, podréis repetirlos tantas veces como queráis porque no tienen límite de intentos. Vídeos explicativos para comprender los conceptos explicados en el temario de una manera mucho más visual y fácil. Esquemas de cada uno de los temas, que sintetizan las ideas principales y favorecen la retención de los conceptos clave. El temario en formato digital para que lo podáis llevar con vosotros a cualquier lugar y repasarlo en cualquier momento. Foro entre opositores para compartir ideas y resolver dudas que tengáis en común. Cursos Rindemad de técnicas de estudio especialmente pensadas para repasar oposiciones, con las que os enseñaremos nuevas formas de organizar vuestro estudio. Y si queréis contar con una formación completa para la prueba de informática, tenemos dos cursos más que seguro serán de utilidad. Curso Microsoft 2013 para oposiciones, cuyos contenidos se basan en los programas Word, Excel y Access. Y curso LibreOffice para oposiciones, cuyos contenidos se basan en los programas Writer y Calc. En Editorial Más seguimos apostando por una formación de calidad que os permitirá conseguir vuestros objetivos.